Cauca Noticias punto com llega con la mejor cobertura informativa desde los municipios del departamento del Cauca. Cauca Noticias punto com, el sistema informativo del Cauca. Este es el sistema informativo del Cauca. Noticias. Somos Cauca Noticias. La información que usted necesita está en la radio. En Asmed Salud EPS estamos comprometidos con tu salud. Por eso te invitamos a ser parte de nuestra gran familia. Si aún no estás afiliado a ninguna EPS, quieres cambiar de EPS o deseas unificar tu grupo familiar, nosotros te acogemos. Contáctanos a través de nuestros canales de atención virtual. Live chat en nuestra página web. WhatsApp Business 310 621 3604. En nuestras 217 oficinas a nivel nacional o llámanos a la línea gratuita nacional 018-091-3876 y déjanos tus datos. Asmed Salud. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supresalud. Mejoramos la calidad de vida de los caucanos, llevando desarrollo, progreso y bienestar. Somos Enca Servicios, empresa caucana de servicios públicos. Comprometidos con los sueños de los caucanos. Seguimos avanzando contigo. Buenas noticias. La Secretaría de Tránsito Municipal habilitó la línea WhatsApp 311-554-0989 para que reporte los trancones, accidentes y cualquier otra situación que afecte la movilidad. Escribe, explica la situación y ellos se encargarán de atenderla. Secretaría de Tránsito Municipal. Creo en Popayán. Somos un gobierno de inclusión y transparencia que trabaja desde y para los territorios, priorizando el bienestar, defensa de la vida y dignidad de nuestras comunidades, con apuestas históricas como la revolución vial, fortalecimiento y la formalización de la economía rural, transformando la vida de miles de familias caucanas. Cauca. 42 motivos para avanzar. En Unicomfa Cauca queremos que el camino para convertirse en un profesional esté lleno de retos, aventuras y vivencias innovadoras que toquen los sentidos, potenciando todo lo que rodea al estudiante unicomfa caucano. Por eso ven y vive la experiencia Unicomfa Cauca. Info 838-6000 extensión 113-641 www.unicomfacauca.edu.co Vigilado mi educación. Hoy doña Cristina se levantó temprano para comprar frutas en el mercado. Siempre al llegar a casa lava las frutas, porque dice que nunca sabe quién las ha tocado. Todo es posible gracias a Carlos, el operario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Popayán, S.A.E.S.P., quien durante días anteriores instaló la acometida para que llegue el suministro de agua potable a su vivienda. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, el señor Juan también disfruta del agua, regando sus amadas plantas como lo hace día de por medio. Desde muy temprano, en la planta El Tablazo, el químico Javier se encuentra en el laboratorio controlando los parámetros físico-químicos para ofrecer agua de la mejor calidad y para que Jacobo pueda tomar con tranquilidad un refrescante vaso de agua después de jugar. Abrir la llave es muy fácil, detrás hay un admirable esfuerzo. Acueducto y alcantarillado de Popayán, S.A.E.S.P. Llevamos vida a tu vida. Somos ciudadanos ejemplares cuando respetamos los semáforos. Ojo patojo, la cultura vial está en nuestras manos. Nuestro aguardiente caucano, la bebida más tradicional e importante del departamento, se actualiza. Nos enorgullecemos de nuestra tierra y orígenes. Por ello fusionamos el arte de nuestros ancestros caucanos y el espíritu de las nuevas generaciones aguardienteras y la llevamos a tus manos en cada botella. Aguardiente caucano, nueva imagen. Pídelo en distribuidores autorizados. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Travesa el vecino, intentando colgarse de manera ilegal en la energía. Eso está para un meme, tómale una foto a ver si coges germiento. Que tu vida no se convierta en un meme. Legaliza tu conexión, comunícate con SEO y quédate tranquilo. No te cobraremos la energía dejada de facturar. SEO, buena energía que ilumina vidas. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado superservicios. Mujer, no estás sola. El equipo Púrpura de la Secretaría de la Mujer de Popayán te brinda asesoría psicosocial, jurídica y comunitaria, acompañada de procesos de formación y sensibilización para prevención de violencias basadas en género. Comunícate al 323-447-0748. Parcelación María Inés, ubicada en el municipio de Cajibío, la capital musical del departamento del Cauca, a pocos minutos de la ciudad de Popayán. El lugar ideal para empezar a construir tus sueños. Lotes desde mil metros cuadrados a los mejores precios. Comunícate con nosotros y conoce más detalles a los teléfonos 301-562-2103-315-830-5889 y aprovecha esta magnífica oportunidad. Parcelación María Inés. Este es el verdadero periodismo independiente, porque nuestro único compromiso es con usted. Mantenerle bien informado es nuestra misión. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Gracias por ver el video.